De piedras negras, Coahuila, salieron una mañana Adelante de Iglepas, la inmigración los paraba De la areduera Julián, Margarita de Tijuana Traían un contrabando de ese polvo tan vendido Margarita en su peinado, ahí lo trae escondido Vamos de luna de miel a San Antonio querido Margarita sospechaba que Julián no la quería Porque a veces comentaba que él una novia tenía Y que juntando una plata con ella se casaría 20 mil dólares dieron cuando entregaron la carga Julián guardó aquel dinero y empuñando su pistola Yo me voy para la aredu y a tu presencia me estorba Levantando su pistola le apuntaba el corazón Margarita de su bolsa le enseñaba un cargador Yo descargué tu pistola, presentía tu traición Sonaron cuatro balazos, Julián bien muerto cayó Ya que el fajo de billetes Margarita se llevó Por tener cuentas pendientes a Tijuana no volvió